Capítulo 6. Pedro Cateriano. El Guasón. Esta información revela hechos fácticos y expone la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú, con un único objetivo, enquistarse en el poder. Pedro Cateriano Bellido es abogado, íntimo amigo de Mario Vargas Llosa, y exdiputado del 90 al 92 por el Grupo Libertad. Por recomendación de Vargas Llosa, Cateriano llegó a ocupar altos cargos públicos, viceministro de Justicia con Toledo, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros con Humala. Cateriano es frontal en sus ataques a los fujimoristas y apristas. Su gestión como titular de Defensa fue controversial por tener cuestionamientos en la adquisición de un satélite francés, mientras se vanagloriaba públicamente de no tener problemas con la justicia porque el Ministerio Público le archivó dos investigaciones. Es sospechoso que ello ocurra cuando su grupo de amigos, Gorriti, Ugaz, Palacios, Álvarez Rodríguez, aparezca más cerca que nunca a los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, igual que a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. A todos se les ha visto juntos en presentaciones del libro de Cateriano, el caso García, y en conferencias sobre el tema Lava Jato. Ugaz y compañía llegaron a tomarse una selfie con el fiscal Sánchez en su despacho. Una imagen vale más que mil palabras. Continuará.